Que ella nos cubra con su manto, que no nos vaya a dar esa enfermedad. La ha mantenido con salud. Gracias a Dios que sí, y a ella. ¿Su nombre es Madrecita? Venga, ahí está. ¿Ah? ¿Su nombre es Madrecita? Socorro Rivas. ¿De dónde nos necesita? También de Chichigalpa. Andamos pagando una promesa de dos inmigrantes que se fueron y Dios y la Virgen Santísima los llevó con bien. Estaban detenidos, pues ella los sacó de ese lugar también. Y ya están en el lugar donde los estaban esperando. De la Patrona de León a la Virgen de la Merced. Nos encanta que estemos viviendo, digamos, esta experiencia mariana en nuestro hogar. Porque está fortaleciendo nuestra fe en un momento en el que, pues, debemos de ser fuertes. Sobre todo por el golpe de la pandemia que no podemos negar. Hemos, nosotros, orado, rezado, hecho responso por personas incluso muy conocidas que fueron vencidas por esta pandemia. Pero yo creo que esta experiencia mariana, repito, nos está ayudando a afrontar desde una experiencia de fe, una realidad difícil, dolorosa, que está viviendo nuestro país. El mensaje y la orientación de la diócesis fue contundente porque se vio hoy. Sí, en efecto, creemos que no podemos vivir una realidad tan evidente como el de la pandemia de una manera irresponsable y desde una fe abstracta que se desarraiga. Si esto es una realidad que nos está afectando, pues, hay que afrontarla como tal, también desde el ámbito de la fe. Dios, la Virgen están aquí presentes y como iglesia asumimos la responsabilidad de acompañar a nuestro pueblo, de decirle, celebremos de otra manera y ya llegarán tiempos, momentos en que volveremos a lo cotidiano, a la forma tradicional de honrar a la Santísima Virgen María como es esa procesión de hoy 24 que no fue y que nos hace falta, a todos nos hace falta, anduviésemos en este momento en la procesión, pero es mejor que no. Estoy seguro de que la Virgen está contenta con esto y que los efectos van a ser favorables porque bloquearemos un posible contagio que se hubiese dado y que hubiera seguramente dañado salud y cuidado, que vida, que vida. Por ello, por ello, pues, creo que somos, estamos muy contentos de que el pueblo haya asumido con mucha apertura y responsabilidad esta determinación y de estar viviendo porque es que no es que no estamos celebrando, estamos celebrando a la Virgen, pero si quieren, de una forma que el tiempo y la circunstancia reexigen. Un mensaje para aquellas personas, familias que han perdido un ser querido por este rebrote de la pandemia. Este decirle que Dios está vivo y que la Virgen está con nosotros es una palabra que sale de la boca para afuera. Lo sentimos y lo hemos venido haciendo de todo corazón porque, pues, hoy delante de nosotros no tenemos rostros que hasta hace unos días los teníamos presentes en nuestras vidas y activos en la cotidianidad de la iglesia, de la sociedad, del estudio, del trabajo, de la profesión. O sea que son realidades que nos llevan a decirles, queridos hermanos, como se los dijimos en la Santa Misa, pues, la Virgen María está intercediendo también por ese ser que ustedes perdieron ante su hijo para que ellos descansen en paz. Con esa seguridad, por favor, amortiguen el dolor y vivan esta experiencia con madurez, con serenidad, con calma, con confianza, sabiendo de que nuestro destino final es el cielo. Y ellos, estos familiares, que es tu esposo, tu hijo, tu madre, la abuela, ellos, ellos ya están ahí porque la Virgen María ruega ante su hijo para rescatarnos de la cautividad de la muerte. Ellos ya están ahí. Por ende, hay que continuar la tarea aquí, hay que seguir adelante, hay que afrontar con responsabilidad, siempre seguro de que un día a ese ser que no pudimos abrazar por última vez, lo volveremos a abrazar, lo volveremos a encontrar con él y ya para nunca más separarnos, menos por un virus que ha separado a tanta familia. Que mi Dios los bendiga. Adelante, somos capaces desde la fe en Cristo, podremos, podremos salir adelante hasta la eternidad. Gracias.